Sí, sí, vamos a hacer la marcha para pedir justicia. Yo quiero la verdad, no sé qué pasó, y bueno, queremos justicia. ¿Qué lo lleva a pensar que se trata de un femicidio? Que solo ella no se va a tirar del auto, él está, aparte en la fiesta que hubo, ya él la estaba peleando, el nene de 8 años no se quiso ir con ello, le pedí a mi sobrina, llorando, de que no se quería ir con ello, así que ella se lo trae a Cerodino en el colectivo y bueno, ellos se van solos. Además, ¿cuentan con otros testigos que hayan visto discusiones de ellos durante la fiesta? Sí, 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 hay muchos testigos que lo vieron, que él estaba sacado y que él peleaba, y bueno, nosotros tenemos un testigo de que lo vieron que le estaban pegando 5 minutos antes y no sé, no lo llamaron a declarar y la vez que se presentó a declarar, le dijeron que por ese momento no le podían tomar la declaración. Todo lo que la conocías, entonces, ¿crees que tiene que haber habido un motivo real si es que finalmente se arrojó ella del auto o bien que la haya empujado su pareja? Sí, sí, o la empujó él o ella se tiró porque adentro del auto no da más para estar, pero que ella no se va a tirar a matarse. Así que eso seguro, la pareja tiene algo que ver. Y bueno, quiero justicia, quiero que le tomen declaración, en ningún momento le tomaron declaración a él, en ningún momento. Y él es el sospechoso, si vamos de caso, y estaban solos y no le tomaron nunca declaración, nunca. ¿Y por qué crees que la justicia omitió eso tan básico, uno entiende? Según el comisario me dijo que en la provincia de Santa Fe, a los sospechosos no se les toma declaración. Pero era el principal sospechoso, aparentemente. Sí, el que estaba con ella, él y ella nada más sabían lo que pasó. Entonces, me parece medio raro que no le tomen declaración eso. Y bueno, hoy por hoy ustedes están, tengo entendido, en la búsqueda de un abogado que los pueda asesorar y que pueda mover un poquito esta causa, porque bueno, no ha pasado nada. Sí, 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 sí. Así que bueno, mañana tengo para hablar a un abogado y él... Después tengo el teléfono de otro, de una abogada que me dieron las chicas de mujeres en ronda. Que bueno, yo una vez que se encamine todo, bueno, me voy a madre. Hoy por hoy, ¿cómo es la relación del padre con los tres hijos que quedaron? Sí, y la nena más grande es la única que tiene conexión con él porque ella le pide el salario y bueno, y él le habla por el nene más chiquito, porque los otros no quieren hablar, no quieren estar con el padre, el otro nene. Y ella tampoco, ella va, le deja el nene y se va. No, no, ninguna relación buena. El nene de 8 años no va directamente. ¿Confías que van a llegar a la justicia, se va a esclarecer esto más tarde que temprano, más temprano que tarde? Sí, sí, yo confío en la justicia que bueno, haciendo esto y moviéndonos es la única manera que vamos a llegar, sí, sí. El pueblo de Cerro Dino se ve que ha acompañado también. Sí, sí, le doy gracias a todos los que vinieron y bueno, le doy gracias también a los de allá de Madryn que están acompañando a mi familia y bueno, pero vamos a hacer justicia. ¡Muchas gracias! ¡Basta de femicidio! ¡Que vaya preso el asesino! ¡Los cóctricos también! ¡Querén con la policía! ¡Querén con la policía! ¡Querén con la policía! ¡Querén con la policía!